¿Estás aburrido en casa? Te presento a... ¡La Troca Loca! ¡La Troca Loca irá pasando frente a ti! Pon las sillas de tu color. ¡Ganará quien ponga todas las sillas de su color primero! ¡El juego más loco! Aquí lo único que se contagia es la diversión. ¡Pero que no se te caigan! ¡La Troca Loca! ¡Qué fotorama! ¡Ganá!